Claudio, un partido soberbio. El Villa ha vencido al primer clasificado. Un partido para marcarlo. No hemos tenido errores en defensa. Hemos llegado bastante bien arriba. Hemos tenido que claras, claras, creo que han sido dos o tres. Y una de ellas había una jugada perfecta, ¿no? Hemos conseguido el resultado que nos hacía falta desde hace varios partidos, ¿no? Es decir, nos hacía falta una victoria a grito. Y fíjate tú lo que es el fútbol. Lo hemos conseguido contra el mejor equipo de la categoría ahora mismo, que es el líder. Llevábamos una raya, tú lo has visto, de con las palmas técnicos no merecimos perder con el GAL y ya hoy hemos remachado la faena. Enhorabuena para todos. Principalmente para Pepe de la Rosa que se recupere y a Francisco, hijo, a ver si ya lo empezamos a ver por aquí. Porque aquí hay un vacío tremendo. Y nada más. Conseguir el domingo ganar en Madrid y ya los deberes creo que están hechos para los dos equipos.